Hola a todos, bienvenidos a un nuevo descubriendo talentos Por acá les va a estar apareciendo el mail Donde me van a tener que mandar su talento En esta ocasión nos encontramos con Christian Brites Chris Music se acabó la suerte así que comencé No quiero saber más nada de tu amor Júgate conmigo y no te dolió Ahora el que está sufriendo no soy yo Baby sé que quieres tenerme Que no aguantas un segundo sin verme Baby sé que quieres tenerme Pero se te acabó la suerte Baby sé que quieres tenerme Que no aguantas un segundo sin verme Baby sé que quieres tenerme Pero se te acabó la suerte Baby qué pasó Ahora el dolido no soy yo Ya no necesito tus peces en mi habitación Ahora tengo otra que me lo hace mejor Gracias por tu atención Ya no necesito de tu amor Ahora estando solo estoy con lo que más quiero Solo pienso en mi primero A la mierda, a la fama, a la mierda, el dinero Estar feliz es lo que más quiero Ante memoria porque ahora te tomo como un alma pasajero Quiero, yeah No sé qué de mí te dijeron Pero te advirtieron Que me ibas a perder por no demostrar tu amor sincero Baby te quiero lejos de mí Estar solo me hace más feliz Wow, muy buena voz a pesar del autotune Que saben que mi gran amor sea el autotune, chicos No pasa nada Es increíble La letra es impresionante No me demostraste tu amor sincero Me perdiste Pero se te acabó la suerte Baby sé que quieres tenerme Que no aguantas un segundo sin verme Baby sé que quieres tenerme Pero se te acabó la suerte Ahora el dolido no soy yo Ahora tu boca de mi amor Vos a la que haces el papelón Ah, boludo Son dos, dos personas Que no me recibió cuenta Ok, bye Yo en mi mambo estoy cabrón Tu llamas que llamas todos los días Ahora otro peca te dijo mentira No quería decirlo pero lo sabía Otro como yo no te llamaría Y de tu amor no quiero saber nada Yo te lo di todo Y eso a vos no te gastaba Ahora sos vos la que me andas buscando Veo tu name en mi cel Y te sigo colgando Baby sé que quieres tenerme Que no aguantas un segundo sin verme Baby sé que quieres tenerme Pero ahora se te acabó la suerte Baby sé que quieres tenerme Que no aguantas un segundo sin verme Baby sé que quieres tenerme Pero se te acabó la suerte Yeah Slicer baby Slicer baby Junto CR15 No quiero tenerte Ok CR15 Perdón, perdón, perdón Por no haberlo pronunciado bien Me encantó Muy buena la letra Muy bueno el beat Las voces de los dos La rompieron Me super encantó Muchísimas gracias Posta por dejarme reaccionar A sus talentos A sus temas A su música Nada No tengo más nada que decir chicos Me super encantó Y nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo Descubriendo talentos Perdón, no se lo ve Y sonríe Y disfruta la vida Bye